Las historias calientes de Juanita, Juanita la Zorrita y el Cutete, segunda parte, capítulo número 47. Juanita la Zorrita ahora con cuerpo permanente y la Pita, la Pita que ha ocupado, usurpado, se ha robado, ha secuestrado también el cuerpo de Peter. Han estado, han estado de agalán, el brujo Suculón les ha, les ha proporcionado, bueno, lo que ellas necesitan, la comprensión y el amor. Ahora Suculón bajará al pueblo, también se dirigen al Trébol de Oro, el único lugar de ambiente en todo Joya Grande. Ahí convergen todos los hombres, todos los señores, los amos, los hacendados, los pistudos del pueblo llegan al Trébol de Oro en busca del plasta, del jolgorio, de la tertulia, de lo que sea. También, también el morro, el morro se dirige, temeroso, siente, presiente en el fondo que algo puede pasar. Acuérdense que el morro tiene la misión de entablar contacto con las, con estas dos, con la Juanita, la Zorrita y con la Pita. Peter no conoce, obviamente, el pueblo. Pregunta, va preguntando, ¿a dónde queda el Trébol de Oro? ¡Eh, primo! ¡Eh, pajón! ¡Eh, primo! ¡Eh, primo! ¡Eh, ¿a dónde queda el Trébol de Oro de ayer? ¡Ah, usted quiere lugares donde uno se divierte, donde se leñita. Baja, sí, mire. Diga, aquí recto. De ahí cruza a la izquierda, ¿verdad? Sí, chérez, sí. Va a encontrar una peluquería. No me dijeron ayer que era una lechería. No, ahí, espéreme, es que le estoy dando otra dirección, hombre. Sí, chérez. Vaya, de ahí va a agarrar otra vez recto y va a encontrar la, va a encontrar la lechería. Sí, la lechería. Ajá, y ahí pregunta, y ahí le van a decir, creo que como a tres cuadras, oye. ¡Vaya, vaya, vaya, tránsito, primo! ¡Me cuida, hijo! ¡Buen día! ¡Adiós, primo! El morro tiene que hacérselas de palos, tiene que vérselas cómo se las arregla. Pero en el fondo teme. En el fondo, el morro teme. Tanto por su vida, por la misión. Tengo miedo, chérez. Y si, y si los encantos me llegan de esta bicha, chérez. Acuérdate que... Acuérdate que, a huevos, y ella ya me vio una vez. Acuérdate que me amarró, chérez. Ella ya me vio una vez en la fita, ya me vio, chérez. Me va a reconocer. Ah, pero la onda que yo le voy a decir, chérez, que va. Que yo le voy a caer, ve, le voy a tirar la línea, que yo va. Que hoy sí estoy decidido a pegarle lo que hubo para que no sospeche de mí, chérez. Pero... Pero con la... Que chivajería con dos bichas, vea. La onda que yo nunca estaba bueno, solo tuve con la... Bueno... Pero no puedo decir... Y si la me lleva la... Lechería... El enano... ¡Buenas! Lechería... ¡Buenas! ¡Buenas! No hay nadie, chérez. ¿Qué onda, chérez? No hay nadie ahí. ¡Buenas! ¿Quién es? Este, ¿dónde es que es? Disculpe, el trébol de oro. ¡Ya, aquí! No tengo una pregunta a la tarde, chérez. ¿Qué quiero, qué quiero, qué quiero, qué quiero usted? El trébol de oro, mi chérez, de oro, mi chérez. Ah, dos cuadras para abajo, hombre. Ahí pregunte. Dos cuadras para abajo. Sí. Cada vez ya, chérez, mamá, mi chérez. ¿Qué gusta, chérez? A mí me da pena, me malivé, no, mi chérez. O sea, ya me llevo la ley que no me trago, chérez. Dos cuadras para abajo. ¡Buenas! ¿Y qué embuja? Eh, disculpe, este... El trébol de oro está buscando, chérez. Sí, el trébol de oro es para abajo de eso. O sea, mire, si llega aquí a la esquina está el alimento del río. En el alimento del río va a hacer el rótulo ahí para ver a la muchacha. ¿Meterla, quiere, va? No, no, no tengo ahí. Ando con sé, chérez, ando con sé. Eh... Tengo cuidado ahí, este, ¿verdad? Hermano. Ahí pregunte, parada. Un trébol de oro, un trébol de oro. Ah, le voy a preguntar al curita. Este... Eh, perdona, señor cura. Dígame, hermano. Eh... ¿Dónde queda? Con todo el debido respeto, me chérez. Buscando el trébol de oro. No, hermano. Ese es un lugar de pecado. A donde tú no puedes ir, hermano. Ten cuidado, hermano. Ahí no vayas porque te puedes caer en las garras del mal. Ahí es horrible, hermano. Ten cuidado. No, me chérez, pero lo que quiero es más. O sea, échame un más. Un más. Es que ando con chérez. Tú no eres de por aquí, ¿verdad, hermano? No, yo no soy de por aquí, yo soy... Yo soy de lejos, de la capital, puichérez. Eres de la capital. Los de la capital vienen a este pueblo a buscar ese tipo de cosas, hermano. Así que ten cuidado. No te vayas. No te vayas a contagiar de algo. Mejor ven a la iglesia, hermano. No, no, no. Es que si entro a la iglesia, se me quema la onda. Para todos hay salvación. Incluso para las ovejas. Tú que buscan el placer carnal. No busques el placer de la carne. Porque si buscas el placer de la carne, otro gallo cantará. No, pero ya me huevo, señor. Si quiere, le confieso mi pecado, señor. No, eso lo haremos en otro capítulo. Que Dios te bendiga. Gracias, padre. Adiós, padre. Adiós, padre. Camina derecho. Las cuadras se están terminando en Joya Grande. El trébol de oro está cerca. Es el momento del happy hour. Sí, es la hora feliz en el trébol de oro. Mientras el morro se está acercando, bajando también, también se encuentra su culón. con la fita y la zorrita. Salgan de la casa. Vayan a buscar la cosa más grande. Reclútenme almas para mi ejército. Eso es lo que su culón necesita para vencer a Monón. Vamos a crear un ejército de... Todas las cosas para que en este país reine los... Vayan en par de la víctima. busquen la sorpresa y tráiganme carroña cosa más grande la vida, mi mano, mi negro, mi sangre la vida da vuelta viejo maldito viejo maldito, la vida da vuelta Juanita y Lafita ahora ahora encaminadas hacia el trébol de oro también sienten ellas no ellas son autónomas, son independientes no les gusta, si bien es cierto el brujo suculón les hizo el favor de dejarlas en esos cuerpos ellas tienen sus propios planes ellas solo quieren divierta ellas solo quieren el jolgorio ya que estamos con este hechizo de que no nos podemos quitar a todos, este cuerpo y volver a regresar al de la Juanita, esa esclava entonces, este cuerpo y volver a regresar al de la Juanita esa esclava entonces mejor lo que no le hagas caso al suculón, vos ay no, pero ese brujo ese brujo, ah, si bien no, tenés cuidado vos, ay no libera tu visa tenés cuidado, visa visa visa, visa son son una visa ay no, pero es que vos nosotros no nos va a divertirnos, vamos no venimos a otra cosa lo que pasa es que le le dimos tributo, acuérdate que nos tocó hacer otra cosa, vos ah, visa, bruta, visa ay, vos, todo lo que haces tenemos que llegar rápido el trébol de oro apúrate, apúrate apúrate, apúrate aligerate 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 estúpida el morro por fin llegó por fin ha llegado el trébol de oro una vieja casucha de pueblo grande con el patio en medio y los corredores alrededor y la fuente que no puede faltar en medio de toda casa ingresar hola, buenas noches hola, ¿cómo estás? buenas buenas noches aquí es aquí es bienvenido al trébol de oro ay, aquí ando buscando entonces mire que hombre más dormido me voy a disculpar tiene piernas de Van Damme te van dando lástima bueno, es este ¿cuánto cuesta la entrada? te cuesta 5 dólares son 5 dólares los que tienes que pagar te he hecho una cerveza nacional, por supuesto y este vas adelante vas adelante ay, qué lindo viste, vino ay, de la ciudad ¿verdad que estoy de la ciudad? sí, yo soy de San Salvador ay, qué lindo no, eres gente voy a dar mi todas las todas las bailarinas el trébol de oro le han dado la bienvenida al morro mi nombre es Rachel hola, yo soy Sarai yo soy Ascari ¿cómo te llamas? Ascari 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 Muvica yo soy estrella yo soy estrella ¿estrella? sí yo me llamo Rachel Rachel me acuerda de alguien una que trabajaba este Lips ah pues caballita venga hombre mi amor vení para acá abre con la que ir pues va ¿qué va? ¿qué va a querer el caballero? este aquí está el tisle de una cerveza la quiere el caballero con mucho esmero la quiere la cerveza del caballero ¿cómo la quiere? o extranjera extranjera vale 4.50 el caballero está con suerte en este momento el caballero está con suerte ¿qué cerveza va a invitar a la señorita el caballero? no a mí me se daña la cerveza yo quiero champaña invítame la copa champaña en todas las bordelas todos quieren chupar pero va aquí ando por feria para la toda ¿qué querés vos? yo quiero un trago tiene cigarros no no ando en cigarros el caballero le puede dar cigarros a la dama tenemos los exquisitos cigarros este cigarros ¿cuánto cuesta la cajetilla? de ¿cuál? de 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 esos blancos que están ahí esos blancos le cuestan exactamente 7.50 la cajetilla oh no no quítame el pito chérenl y bueno aquí la mujer la señorita quiere un trago yo quiero un yo quiero un yo quiero un whisky ¿cuánto cuesta la botella de champán? la botella de champán muy bien señor por 250 dólares la tenemos es que ese es que ese champán don periñón don periñón exactamente el caballero va a invitar a la señorita y se vería bien bueno quiero verte la turquita han caído como pirañas como pirañas a un trozo de carne y lo han pasado pero el morro no tiene la intención de diversión luego de que lo han prácticamente estafado todas lo han dejado ahora sentado en un banco alto en la barra observa observa cada uno de los movimientos de todos y de todas las ahí presentes no no hay nada sospechoso las mujeres cruzan frente a la mirada de nuestro morro en pequeños y diminutos calzones sí una que otra que se calzones sí una que otra que se baja y sale de un cuarto prácticamente desnuda es el trébol de oro el otrora antro de la póstuma mamadora la cual la cual también la cual también tuvo una participación importante en que la primera maldición llegara a su final me voy a chintar de frente en la barra por lo menos para ver en la bicha bueno el trébol de oro les da la cordial bienvenida en este momento queremos en este momento va a subir a la tarima tenemos a sky que va la ballena y dulce va a pista 2 el show va a comenzar el morro se ha avivado se ha avispado ahora morro no pierdas la perspectiva cual no pierdas la perspectiva una rusa la perspectiva la perspectiva la perspectiva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que todos quieren ver, la sensual, directamente desde San Salvador, tenemos a nuestro show de pétalos con Jamie la Coqueta. Ahora es el turno de Jamie. Ah, una pequeña chica blanca, de pelo rizado, rubio, con una pequeña, un pequeño baby doll, un cachetero y tacones de plataforma. Se ha subido, ¿eh? Tirando pétalos, simulando ser una inocente niña, que de inocente obviamente no tiene nada. Ha tirado, tira pétalos de rosas a las caras de los señores, cuyos ojos prácticamente parecen salirse de sus cuencas. ¡Suscríbete al canal! Esa es mi mujer, es mi mujer. Esa mami es mi mujer. Yo no he puesto pieza. Yo no tengo nombre. Yo no he puesto pieza. Yo no tengo nombre. Mi hombre va a ser el que me pague. ¡Casate conmigo, mi amor! ¡Macheta de gallanz! ¡Momento, ya te ojo! ¡Ay, es mi mujer! ¡Esa es una cuevita! ¡Esa parece la cueva del pirata morna! ¡Ah, es fruta! ¿Qué parece? ¡Diablo! ¡Es la cueva del diablo! ¡Ah, sí, bueno! ¡Lo sirve! Cuando todos están inmersos en el show de pétalos de aquella hermosa chica mientras delicadamente arranca sus prendas del cuerpo el morro también sumergido en una densa nube de humo lanzada como bocanada por aquellas máquinas generadoras ¡Las luces de colores! ¡Hacen mejor el show! Mientras todos están sumergidos no se percatan de que por la puerta principal del trébol de oro dos dos peligrosas mujeres han ingresado Buenas, ¡ay, qué calor vos! ¡Ay, qué humazón! ¡Ay, sí, no, qué humazón! ¡Buenas noches! ¡Buenas! ¡Buenas noches! ¿Cuánto es? ¿Te cuesta cinco dólares? ¡Cinco dólares! ¡Aquí está! ¡Cinco dólares! ¡Ay, vos, puta, y querés no quitar risa vos! ¡Está en el barmanito exclusivo! ¿Qué hay ahorita? ¡Queremos ver el show de Jennifer! ¡Ah, Jennifer! ¡Sí! ¡Ah, bueno, qué bueno, bueno! ¿Entramos? ¡Ay, no, mira qué gordas! ¡A toda plácida, mira! ¡Ay, con tacones transparentes vos! ¡Guacra! ¡Ah, no, no! Bueno, nosotros les daríamos clases vos ¡Ay, si querés no echamos la bailada vos! ¿Con quién podíamos platicar? ¡Esa flora! ¡Oye, cómo lo estás diciendo todo nuevo! ¡Floja! ¡Fa una flora! ¡Ey, quiénes son esas vos! ¡Flojas! ¡No sirven! ¡No sirven! ¡No sirven! ¡Nos vamos ahí! ¡Nos vamos ahí! ¡Ay, querés que baile yo! ¡Ay, si querés baile yo, perra! ¡Ay, si querés baile yo, perra! ¡Ay, calmate vos! ¡Calmate, no te pelees! ¡Si querés baile yo, perra! ¡Flojas! ¡Flojas! ¡Flojas somos ustedes dos! ¡Flojas! ¡Gorda! ¡Gorda, tripudas! ¡Mira toda la cesárea! ¡Mira, managua! ¡Tengo yo que golpe! ¡Ay, no! ¡No subís, pues! ¡Vení! ¡Por qué no subís, pues! ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Que suban! Bueno, señoras y señores, tenemos una cosa. Tranquilos, por favor, tranquilos, por favor... ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Que suban! Tranquilos, por favor! Lo que pedimos a la noble audiencia es que suban o quieren ver a las bellas señoritas. Ahora el trúbol de oro tiene nuevas atracciones. Esas son golfas, esas son golfas Dejeme hacerles una pequeña pregunta, ¿de dónde vienen las bellas damas? Nosotros estamos de San Salvador De San Salvador De San Salvador ¡Sol del Lips! 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 Parece que vamos a tener algo Diferente el día de hoy aquí En el Tremol de Oro Vamos a ver si estas niñas Pueden hacer algo Totalmente diferente A ver si pueden bailar alguna canción Bueno, retadas por el público Las dos La fita La zorrita Van a Van a dar el show Es justo lo que necesitan El anzuelo Tal y como su culón se los ordenó Tenían que llamar la atención Darse Ser obvias Darse a conocer Hacerse desear por los hombres del pueblo Para lograr someterlos Para lograr Para lograr transformarlos Dicho y hecho Juanita La zorrita La zorrita Y la pita Han subido como Como princesas Hacia el trono El que no aplaude se la come El que no aplaude se la come El resto de bailarinas también Todas Toda la atención Todos los ojos están puestos Sobre las dos Vamos a ver entonces Ahora en el Tremol de Oro Les damos la bienvenida ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman las chicas? Yo me llamo Yo me llamo Juanita ¿Cómo se llama la otra chica? La otra chica Yo me llamo Fita Fita me llamo yo ¿Por dónde está? Fita Fita y Juanita Ellas son Están 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 Que bailen Que bailen Que bailen Que bailen Están 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 Quedado Boqueabierto Impresionado Un frío Un frío Escalofrío Ha recorrido Su cuerpo Afortunadamente En medio De tanta gente No se pueden No se puede ser obvio Que hasta Los hombres Se exigen Que los dos Bailen La zorrita Y la fita Se han apoderado Del ambiente Del Tremol de Oro Mientras El DJ Suelta La música Ambas Se apoderan Del tubo Este tubo Es mío ¿Por qué está? Por eso Las colochitas Que es una noche Me muero Vamos a ver Bye Van a ver Todos Sean Lo que es mover Las nalgas Bye Las nalgas Las luces Rotan Más Velozmente Más humo Sale Pulsado Por las máquinas Los hombres Enartesivos Capacita Mientras tanto Peter Mientras tanto El morro Mientras tanto El morro Un La cita Y la juanita Someter a los hombres Transformarlos esa noche que hará el morro para acercarse a las dos la zorrita y la feita se cuelgan del tubo las dos las dos se sienten seguido lo que quieren quiere saber qué va a pasar no te pierdas la continuación de las historias calientes de juanita la zorrita en el clas